En Ruth capítulo 3, Noemí instruye a Ruth a ir a dormir a los pies de Boaz. Cuando se despierta, ella pregunta si él será su pariente rescatador y así expresa su disposición a convertirse en su esposa si él elige tenerla. Boaz se siente honrado por haberla abordado de esa manera y no buscar por hombres más jóvenes o parientes que son más cercanos. Yo quiero hacer dos reflexiones importantes a partir de la historia del capítulo de hoy. El versículo 3 dice, bañate y perfúmate y usa tus mejores vestidos. Ruth se preparó muy bien para el encuentro que decidiría el rumbo de su vida. Hay situaciones en que los detalles, la impresión y el visual son altamente importantes. Es necesario cuidado. En estas horas se espera de nosotros nada menos que la excelencia. El versículo 11 dice, toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth siempre fue discreta y nunca hizo nada para impresionar a la audiencia. Sus acciones nacían de un corazón deseoso de hacer lo que era correcto, pero todo lo que hacemos en particular y con discreción pronto se vuelve público y conocido. En poco tiempo, la buena postura y el comportamiento privado acaban en la boca del pueblo. Y si somos buenas personas, no será necesario decir esto. Los demás sabrán por otros de nuestras virtudes. El mejor marketing es una vida correcta. Vive hoy de modo justo y correcto al lado de Dios. Que el Señor te bendiga.